Buenos días compañeros y compañeras, vamos a resumir los dos plenos de diciembre, el ordinario y el extraordinario que se realizó el 29 de diciembre para la aprobación del proyecto de presupuesto. En el pleno ordinario solamente había un punto del día relevante que era la eliminación de las entidades de conservación de todas las entidades que sí lo habían solicitado para que los gastos de mantenimiento se sufragaran a través de los presupuestos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y no como hasta ahora a través de las juntas de compensación o entidades de conservación. Esquerda Unida votó a favor, puesto que entendemos que eso es un beneficio para los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Siempre entendemos entidades de conservación dentro del casco urbano del municipio de San Sebastián de los Reyes. En cuanto a proposiciones, Esquerda Unida presentó una propuesta que consistía en ayudar al pequeño y mediano comercio a través de un impuesto que se articulara a las grandes superficies y los recaudados se destinara al fomento del pequeño comercio y el mediano comercio. El Partido Popular votó en contra, por lo cual no hemos podido llevar a cabo lo que pretendíamos que era fomentar el comercio, ayudar al pequeño comercio y al mediano comercio. En cuanto al pleno extraordinario era la aprobación del proyecto de presupuestos, los cuales el Partido Popular nos presentaba unos presupuestos de una forma amable, por decirlo de una forma amable, unos presupuestos idílicos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos en este último ejercicio sí es verdad que han bajado algunos impuestos, han bajado algunas tasas como la de basuras, pero claro, si nos limitamos a este ejercicio podemos afirmar eso, pero si nos vamos a todo su periodo de este último mandato podemos ver que han, por ejemplo en el IBI, han congelado el impuesto en su máximo histórico. Es decir, evidentemente es un año de elecciones y el Partido Popular de San Sebastián de Borrelles ha intentado hacer política populista y partidista a través de los presupuestos congelándolos en su máximo histórico. Sin tener en cuenta que este municipio es un municipio de las sociedades anónimas, ya está todo privatizado, los deportes, la recogida de basura, la limpieza vía, el mantenimiento de edificios públicos, el mantenimiento de las vías, de los viales, la iluminación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no queda nada por privatizar prácticamente. Unos municipios que se convierten únicamente exclusivamente en entes para recaudar impuestos y para crear licitaciones para grandes empresas, ya que esas licitaciones, esos contratos que el Ayuntamiento realiza con estas empresas, no permite, por la elaboración de los plegos, que las pequeñas empresas, las medianas y, sobre todo, de la economía, las empresas sociales puedan participar en esas licitaciones, puesto que lo hacen imposible. Unos presupuestos que cada vez más la Comunidad de Madrid reduce, va reduciendo en partidas tan significativas como pueda ser educación, como pueda ser salud pública, como pueda ser empleo o servicios sociales. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy y, desde luego, esperemos que este 2015, que esos presupuestos los gestione otro partido, diferente al Partido Popular, que lo gestione partidos progresistas, que lo gestione la ciudadanía organizada y esa es la tarea que nos queda. Nos queda mucha tarea por hacer, ya que hay que confeccionar una política de ingresos totalmente diferente a la actual. Tenemos que poner en marcha todos los reglamentos que la ley nos exige para que los municipios de gran población sea realmente un cauce de participación ciudadana para los vecinos y vecinas que así lo quieran y hay mucha tarea, una tarea en gente por delante. Tenemos también una deuda pendiente por el préstamo de la deuda comercial, el préstamo del pago de proveedores, pero seguro que con el respaldo de la ciudadanía y con la implicación de la ciudadanía lo sacaremos adelante y haremos un municipio en el cual nos sentamos orgullosos donde vivir. Muchas gracias.